Este es el Xiaomi 14T y lo llevo utilizando como mi teléfono personal hace algunas semanas. Hoy te voy a traer un análisis, una review y sobre todo una experiencia de usuario de este dispositivo y estoy seguro que te va a interesar bastante, así que no te hago esperar más e iniciamos rápidamente con este video. E iniciamos rápidamente con este video y como te dije al inicio vamos a hablar del Xiaomi 14T y como lo has visto también en el título, así que voy a empezar diciendo que este teléfono es bastante recomendado, es el último teléfono de la serie T de Xiaomi y realmente viene muy muy bueno. Primero vamos a hablar un poco acerca del diseño, aquí en el diseño le puede gustar a unos y quizás no tanto a otros, ya que este mismo diseño de Xiaomi también viene incluido en algunos dispositivos de gamas un poco más bajas y eso quizás no le haga parecer tan premium ya que se podrían confundir con un teléfono de una gama un poco más hacia abajo. Por cierto, tiene un acabado un poco en plástico y también eso puede gustar o no gustar a algunos de los usuarios, así que este punto no es tan bueno, pero de todas maneras nos beneficia, ya que no hay un diseño bastante destacable ni tampoco un acabado muy premium, pero eso ayuda a que los costos se centren en otros apartados del dispositivo como es la potencia. Y como ya la mayoría de ustedes saben, la potencia en este teléfono es de gama premium. Si bien es cierto el acabado o el diseño no es de las gamas más altas, la potencia en este teléfono sí que compite con teléfonos no de gama alta, sino de gama premium como es el S23 Ultra, que es un dispositivo del año pasado. Y muy bien, eso respecto al diseño. Aquí tú puedes ver que el teléfono cuenta con tres cámaras y la siguiente es un flash, así que no son cuatro cámaras. De todas maneras, en el apartado fotográfico es algo en lo que este dispositivo destaca bastante, ya que cuenta con dos cámaras de 50 megapíxeles, la principal es de Sony, la TN objetivo es de Samsung y luego tiene una gran angular de 12 megapíxeles, que de verdad nos da resultados bastante buenos y es un sensor de Omnivision. Aquí quiero hacer un paréntesis y es que probé esta cámara gran angular de 12 megapíxeles frente a un iPhone, creo que fue 11 o 12 con la cámara principal y déjenme decirles que el resultado de la gran angular de este dispositivo fue mejor que la cámara principal de un iPhone de hace ya algunas generaciones. Así que un relazo porque solo utilizamos el sensor de Omnivision de gran angular de 12 megapíxeles y no les quiero hablar del principal aún, ya que todavía estamos hablando del diseño. Y ahora sí me voy a centrar un poco en la potencia, vamos a ir rápidamente a la potencia, ya hablamos del diseño. Ya les dije hace un momento que tiene un procesador bastante alto que le compite de tú a tú al Samsung Galaxy S23 Ultra y es que sí, en los benchmarks nos da resultados bastante iguales y el procesador que lleva este Xiaomi 14T es el procesador de Mediatek, el Dimensity 8300 Ultra, que es un gran procesador que nos da resultados en AnTuTu Benchware de más de 1.400.000 en general. Y vas a poder levantar cualquier aplicación, ya sea de edición de imagen, de edición de video o incluso cualquier juego como es el Genshin Impact, que es el que solemos probar aquí en Fersabala. Y no te voy a hablar de los juegos más básicos, porque si el Genshin Impact lo puede levantar con características de gráficos relativamente altos y muy altos... Spoiler, ningún apartado gráfico en el Genshin Impact lo levanta en baja o en media, todos van hacia arriba. Así que un golazo con la potencia, no vas a tener problema en ninguna aplicación. Además, cuenta con una RAM de 12 GB y almacenamiento hasta medio Tera. Por cierto, la RAM es LPDDR5X y el almacenamiento es UFS 4.0, para que las aplicaciones carguen de inmediato y en el caso de la RAM, para que la multitarea sea bastante estable cuando pasas de una aplicación a otra. Así que en este apartado de potencia no vas a tener pierde. Eso significa que si el Genshin Impact lo puedes abrir sin ningún problema, imagínate aplicaciones o juegos menos pesados. Así que aplicaciones de redes sociales, Whatsapp, Facebook, Instagram, Telegram, cualquiera, lo vas a poder abrir sin ningún problema. Juegos nuevos pesados como Call of Duty, Free Fire, Gumball, etc. También van a abrir sin ningún problema. Vamos al apartado de la pantalla, y la pantalla es bastante buena. Es una pantalla clásica en Xiaomi de 6.67 pulgadas, con picos de brillo de hasta 1600, una tasa de refresco de 144 Hz, y por cierto, es una pantalla AMOLED con Dolby Vision. Además, cuenta con Dolby Atmos en el sonido. Así que tiene un sonido bastante bueno también. No hay por qué quejarse en estos apartados, Xiaomi lo ha hecho bastante bien. Ahora vamos a hablar acerca de las cámaras. Como les dije al inicio, tiene un juego de cámaras de Sony, Samsung y OmniVision. La principal de 50 megapíxeles es de Sony. La tiene objetivo de 50 megapíxeles 2.5X, es de Samsung. Y finalmente la gran angular de OmniVision. Por cierto, también cuenta con 32 megapíxeles en la cámara de selfie. Y ahí tú estás viendo los resultados de las cámaras, realmente son muy buenas. Tiene un apartado fotográfico bastante bueno. Y esa calibración en los lentes con Leica, siento que le ha dado un plus. Ahora la serie T ya no es una gama media, sino que llega a una gama alta y en algunos apartados, como en la potencia, que llega hasta teléfonos de la gama premium. Así que es un híbrido. Diseño un poco de gama media, cámaras de gama alta y procesador de gama premium. Y en precio bastante competitivo. Ya viste las fotografías. También el modo de la grabación es bastante resaltante, ya que cuenta con una estabilización bastante pro. Ahí puedes estar viendo uno de los clips que he grabado. Y ahora vamos a hablar un poco acerca del software. Viene con HyperOS 1.0 y también con Android 14 de fábrica. Personalmente he vivido una experiencia bastante rápida con el dispositivo. No he tenido lags, no he tenido bugs. Parece que HyperOS está madurando y realmente se siente una capa ya más estable. Y junto con Android 14 puedes tener las últimas funciones de Google también. Ya que en apartados de software viene con opciones de inteligencia artificial, como el borrado de imágenes en algunas fotografías, cambio de cielos. Además tiene un apartado específico de inteligencia artificial. Y la serie Xiaomi 14T es la primera serie de Xiaomi con la opción de Circle to Search. Y este capa te permite tener algunas opciones de personalización bastante interesantes para que tu dispositivo se vea más pro, más top y pueda resaltar sobre los demás. Así que no vamos a hablar más de software. Ya tengo un video acerca de trucos donde puedes sacar el máximo provecho a tu teléfono Xiaomi 14T. Así que ve a verlo. Lo voy a dejar aquí en la descripción del video. Y si no lo encuentras, pues déjame un comentario que te respondo más rápido que la luz. Ahora vamos a hablar de algunos apartados extras que no he mencionado hasta ahora, como es la carga y la batería. La batería de este dispositivo es de 5000 mAh y te puede durar todo el día fácilmente sin ningún problema. A menos que seas un usuario gamer o un hard user. Ahí sí el teléfono quizás pueda sufrir un poco en llegar hasta la noche. Pero si no lo eres, no vas a tener ningún problema. Lo que sí no destaca en comparación a otros dispositivos de Xiaomi es que hay teléfonos que te pueden durar un día y medio. Este no. Con el Xiaomi 14T no es el caso. De todas maneras, todo el día lo vas a poder usar sin ningún problema. Además cuenta con una carga rápida de 67W que va a cargar tu teléfono bastante bien y bastante rápido. Y por aquí en la parte superior también vamos a tener un sensor infrarrojo para que puedas controlar tus dispositivos como TV, equipo de sonido, aire acondicionado, proyector multimedia. Lo vas a poder controlar sin ningún problema. Y nada más. Creo que es un teléfono súper recomendado. Me olvidé de mencionar que es resistente al agua. Así que si tienes manos de mantequilla en la piscina, pues te puede resistir tranquilo una caída. Ahora sí, si te gustó este video, no olvides darle manito arriba, suscríbete en el botoncito de aquí de abajo. Es un teléfono recomendado e incluso siento yo más recomendado que el Xiaomi 14T Pro. Y aquel 14T Pro cambia un poco en procesador y carga. Sin embargo, siento que por el precio que hay que pagar, este es el más recomendado. Y conmigo se ve hasta la próxima. Recuerda, eso es Fuerza Vala. Chao, chao.